¿Eso es todo lo que tú te vas a llevar? Sí. No necesito más nada. ¿Qué te parece tanto a tu papá? No me compare, compadre. No te compare. Yo simplemente digo que tú te comportas como él. ¿Eso? Te pareces muchísimo a tu mamá. Yo nunca me quejé de eso. No sé ya que estuvimos juntos. En primer lugar, yo amo a mi mamá. Ella es una excelente madre. No es como con la relación que tú tienes con tu papá ahora mismo. Y en segundo lugar, ¿cómo tú te atreves a comparar mi maternidad con la de mi madre? Yo me puedo parecer a papi, sí. Pero a mami, nunca. Pues fíjate, tú sí te pareces a tu mamá. Te pareces a mi mamá. Te pareces a mi papá. Tú agarres a tres entes juntas y todos los malos que ella tiene. Eso es tú. A mí me dio asco. El otro día, cuando tú me dijiste que hicieras mal amor. ¡Asco! Me dieron ganas de arrancármelo que llevo. Tú nunca vas a ser feliz. Nunca. Tú piensas que dentro de un tiempo tú encuentras un hombre mejor que yo. Que tú lo amas. Y no va a durar un año sin discutir. Un año no vas a durar sin que él no me escucha. Sin pelear de que... Pero no es que te escuche el problema. Es que a ti te encanta pelear de que nadie te escucha. Eso es lo que te gusta a ti. La gente solía decirme que tú eras muy egoísta para ser un moral artista. Y yo de pendejas salía a defenderte. ¿Tú sabes una cosa? Ellos tenían razón. Siempre la tuvieron y siempre la tendrán. ¿Cómo está? A lo mejor a ti, tú visitas seis años ya. Ahora mismo tú le quieres un maldito fraude. ¡Y tú, maldito mentiroso! ¡Me pegaste a los cuernos, desgraciado! Pero yo te saqué de ese barrio donde tú naciste. No. Tú a mí ningún me sacaste de mi barrio. Sí, te saqué de ahí. Y después te quejaste por eso. Oye, viví contigo y era tan aburrido, Luisa. No te imaginas. Coño, Carlos, ¿y por eso tú tuviste que salirte a coger a una gente? Por fuera. O sea, ¿cómo tú pudiste? Es que a ti aún te debe molestar que yo me encontre a otra gente. Te debe molestar que por lo menos yo me reí con ella. ¿Te reí? ¿Tú la quieres? ¿Tú la amas? No, coño, pero por lo menos no sentías que ella me odiaba. Carlos, pero te fuiste a coger a una gente con la que nosotros trabajamos. ¿No había más gente? Un año. Un año teníamos tú y yo sin nada de nada, sin nada linda. ¿Tú sabes lo que hizo? Yo a ti no te pegué cuento. Eso no engañaste. No. Perdóneme. San Carlos. El santo de todo lo cuernero. Pero para mí fue un plexen. Yo no puedo creer que no tengo que emparentar contigo para toda mi vida. Por nada. Tú tienes que faltar punto. Tú tienes que estar desquicida. Tú tienes que estar loca. ¡Loca! Tú no me vas tanto como yo también a ti. Yo sueño con despertar y que tú estés muerta. Yo lo sé. Ah, perdón No me voy a decir eso Lo siento Lo siento Gracias por ver el video.